En el propietario del tribunal ninguno de los planteos de la defensora puede ser acompañados y de que se requiera en concluencia la acusación que ya fue contestado de alguna manera en la forma anterior y tampoco el que se refiere a la consideración de todos los hechos cometidos cuando la vítima un libro de los tribunales. En el propietario, los obsocesores no forman parte de aquellos delitos que pueden ser tomados en un ritmo privado, en una unidad de acción en un sentido público criminal. Por lo tanto, posibilamos que tiene razón tanto la fiscalía como el acusado paralelular en que se tratan de varios sellos de concurso real, no menos de tres. Por supuesto que fueron muchos más. Hemos hecho lugar a todas las agravantes que ha pedido la fiscalía, no hemos hecho lugar a la demanda que ha propuesto la defensora. De modo que, en función de la escala que quedó configurada en la sumatoria de respuestas con los distintos homosexuales, y al haber hecho lugar a todas las agravantes propuestas por la fiscalía y también en las medidas de particular del tribunal, resuelve lo siguiente. Junto 1, condenar a Diego Macimiliano González, a la fe de los 35 años de prisión. Gracias. 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 Gracias.